Recuerda que tiene el tiempo de cinco minutos, por favor. Antes de ir con el debate del proyecto de ley de reconocimiento de veteranos de guerra, se ha abierto este espacio en Comisión General para escuchar a Vicente San Martín, presidente de la Asociación de Excombatibles. El proyecto de ley de reconocimiento de veteranos de guerra se ha abierto este espacio en Comisión General para escuchar a Vicente San Martín, presidente de la Asociación de Excombatibles. Señor presidente de la Asamblea Nacional, señores asambleístas, compañeros, mi nombre es Vicente San Martín Rueda Vázquez, presidente de la Asociación de Excombatientes Veteranos de Guerra, Batallón de Fuerza de Resistencia, 9 de octubre. Residencia en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué propósito? Ingeniero, está su cámara volteada, por favor. No sé si le puede voltear porque está al revés la cámara, por favor, para escucharle bien. No sé. Un pequeño problema técnico. No más, lo escuchamos. Mi propósito es para pedirle a ustedes, señores asambleístas, que reconozcan como hoy un día histórico para los integrantes de esta asamblea, para que con sabiduría y abriendo su corazón, traten de dar la norma legal para que cobije a aquellos hombres y mujeres que intervenimos en el año 95 en defensa de la patria. Si bien es cierto, el contenido del informe plantea el archivo, también es cierto que podemos retomar ese mismo texto para poderlo depurar y que salga una ley pronta y justa. Los compañeros de las Fuerzas Armadas, Fuerza Terrestre, Fuerza Naval y Fuerza Aérea, Policía Nacional y los soldados o miembros de las Fuerzas de Resistencia que por primera vez en la historia estuvimos presentes defendiendo la soberanía nacional. el batallón de Fuerza de Resistencia 9 de octubre de la ciudad de Guayaquil, Fuerza de Resistencia de Manaví con el Teniente Ortiz y de Quevedo con el Grupo de Fuerzas Especiales en el Oriente de los Arutan. En conjunto con los señores compañeros de las Fuerzas Armadas, estuvimos listos, presentes y continuamos todavía pensando en esos momentos. Mujeres y hombres estuvimos listos, preparados para defenderla. Abran su corazón, señores asambleístas, y que hoy sea un día histórico para ustedes, para que le den a ese pueblo que les dio la representación soberana, ustedes que son los hacedores de las normas que guían nuestra sociedad, tratan hoy, exclusivamente hoy, que tienen esa oportunidad de que regrese el texto de ley a la comisión respectiva para que se la depure y para que sea justa. Trataremos de no estorbar el presupuesto nacional. Queremos, en forma justa, que se nos reconozca como veteranos de guerra y ese proyecto de ley guarda todas las iniciativas nuestras para que así sea. señores asambleístas una vez más ustedes tienen en sus manos la oportunidad no la dejen pasar lo recordaremos siempre como aquellos asambleístas que nos dieron la oportunidad de ser reconocidos en el Ecuador y ante el mundo entero como veteranos de guerra. Como me dan cinco minutos no puedo expresarme mucho más de lo que tenía pensado hacerlo. Quiero llegar a sus corazones, a su patriotismo, aquellos asambleístas que a la final en esa época eran muy jóvenes reconozcan en nosotros los soldados de las fuerzas armadas y los soldados de las fuerzas de resistencia del ejército que estuvimos presentes y reconozcan a ese grupo de hombres y mujeres como tales veteranos de guerra. señor presidente, señores asambleístas, un abrazo. esencia del señor fueron. Gracias,